Premio al cuarto premio internacional de karting de las Américas 2014, que se celebrará en el Encartódromo de Claxco el próximo domingo 27 de abril, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y diferentes dependencias del gobierno estatal instalaron en algunos puntos tres simuladores de karts para que los niños y jóvenes puedan disfrutar de esta experiencia. El encargado del simulador, José Montesinos, explicó cómo funciona en la modalidad automática. En sí, la finalidad es como si fuera cualquier gocar, pero lo que se tiene que hacer es que aprendan a que no es como un videojuego normal, sino como si fuera ya en la vida real, de que si chocas no vas a salir como si nada, de que si vas sobre el pasto, sobre cualquier terreno, no vas a salir como si nada, sino la idea es que puedan aprender a tener un mejor control en el manejo de un alstar al volante. Los controles y los volantes están configurados para que cuando uno caiga en la tierra no puedas salir tan fácilmente, sientas la atracción de que está fuerte, está duro el choque y todo, ese es el movimiento que es lo que hace. Padres que llevaron a sus hijos comentan que este espacio es importante para el desarrollo de habilidades, es algo que en lugar de que los haga nada más aburrirse ahorita en vacaciones y nada más estar viendo tele acostados, pues aunque sea un ratito, esto es algo que les llama mucho la atención y la verdad sirve porque ven su habilidad, por ejemplo yo lo veo en mis hijos ahorita al principio, como les daba miedo el agarrarlo y ahorita ya veo que van avanzando un poquito más, ven el señalamiento, a lo mejor cosas que no veían. Bueno, espero que se abran más, que hagan más esto, es que esto es lo que necesitan los niños, la juventud. Por su parte los niños que acuden dicen sentirse contentos con los retos que presenta manejar el simulador de Cars. Habló Sergio de la O y María Pilar de la O. Bonito y padre porque te diviertes en vez de estar, como dicen, en cosas malas. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo sentiste el coche? Sí. Pues te aprendes a manejar o hacer este, dar vueltas o así, para no estrellarte o tener bueno una carrera y sí, en primer lugar. ¿Es igual que un videojuego o es diferente? Pues yo diría más o menos, bueno, como más o menos igual, porque igual porque es como un videojuego, pero tienes el control y los pedales y puedes manejarlo y es como un, como dice, simulador. Pues está padre, es divertido. ¿Qué te gusta? Porque me puedo entretener. ¿Qué es lo que más te gusta? Lo real que se siente. ¿Qué cosas reales? La vibración, cómo jala el volante. El simulador instalado en el Parque de la Juventud de Claxcala para este viernes 25 de abril se trasladará a las instalaciones del Instituto del Deporte de Claxcala en Tecla de la Solidaridad. Leonel López, Sistema de Noticias.